a ver hola cómo están este chico me retó me retó por el amor de una chica bueno creo que una chica acá le pondré la captura así que vamos a jugar a ver vamos a jugar vamos a pelear por ella ella entre comillas porque puede ser más hombre que mujer pero bueno me envía directamente al tigre que no se siente inteligente o tonto pero bueno tengo al persi me va a ganar por rebote genial genial amigo genial genial por rebote me gana y mi tanque no dio ningún rebote si me gana por rebote nomás pero bueno no pasa nada no pasa nada enviamos al leer falso vamos a caben a cabelo perfecto perfecta perfecto avance tropa avancen avancen de 10 10 ahora tengo un poquito de ventaja me envía sus no me acuerdo el nombre estúper esperemos el cabelo que me haga un poco de daño no más tengo que asumir daño y lanzallamas bueno asumo daño no más asumo daño cabelo golpea de 10 10 10 y esto ya dice amigo creo que novato hay una mina y ahora no tiene nada de recurso ah pero tiene eso pero igual no importa el cabelo ya vuelve solo ya saquemos al persim a ver dame recursos persim 3 2 1 persim mira dos dos propaganda pero el cabelo se lo come vivo ahora se lo come revivo me envía este estúper pero no importa y gg amigo tengo dos tanques pesados tres tanques pesados bueno me sigue dando rebote pero no no importa la verdad ya sabes que retrocedamos le juguemos un poco que le juguemos un poco la verdad cabelo dispara de 10 10 cuatro tanques pesados cuatro tanques pesados sigamos recortando gg amigo gg gg no puede hacer nada de nada saquemos al mongomery para evitar la propaganda y gg amigo son cuatro tanques pesados cinco bueno ya me destruyo uno cuatro tanques pesados ay pobrecito no era novato era novato a ver juguemos otra más quiere jugar o no quiere jugar vamos a luchar por el amor de ella aunque más posiblemente sea un vato pero bueno cambiamos de masa a ver si cambiamos de masa él va a jugar con doctrina propagandística creo yo porque propagandística es más usado que todo vamos a jugar a ver a ver si era obvio todo el mundo juega con propagandística nomás empecemos con refinería y esperamos a ver que tiene rival tengo una debilidad con ah no me voy a un KB2 está bien está bien no me importa la verdad pero nunca se envía el KB2 solo o sea esto es lo que se nota que es novato no no se tiene que enviar el KB2 solo así sin nada de sin nada de apoyo si vea así fácilmente ya le acabo todo y procedemos a recolectar recursos ya que puedo ya no tiene ya no tiene un ingeniero así que recolecte bueno tiene francotiradores pero no importa mucho enviamos al chafle a ver chafle es malo contra infantería pero bueno es lo que hay miralo miralo acá mi francotirador please ah no se puede no pudo no pudo no pudo bueno enviamos al M M24 iba así el M no no es M eh Jumbo no no este es novato es novato 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 se re nota que novato o no jugaría así la verdad pero bueno aprovechémonos de eso aprovechemos que novato el puño de Stalin no me voy a enfrentar a esa bestia así que prefiero tirarle más rápidamente artillería porque no me voy a enfrentar a esa bestia y si y si amigo y si GG 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 bueno ya gané las dos partidas ya así que mira esa cara la tenés que usarla hace tiempo tenés que usarla la tropa de choque le sirve muy bien contra esa general así que ya perdió ya ya perdió ya perdió ya perdió ya perdió así que esperemos artillería no artillería no va a servir acá y bueno el el su85 no nos sirve de nada la verdad el su85 es uno de los peores casacarros que hay pero los peores casacarros a ver el KB2 y GG amigo GG artillería no no puedo artillería ya ya se acabó el tiempo pero bueno GG GG y bien jugado amigo bien jugado yo me quedo con la chica aunque sea hombre nos vemos nos vemos que chica